En este viaje que cada mañana Lleno de sueños comienzo en la cama Soy un turista que a veces no entiende El raro idioma en que me habla la gente Tantas aduanas entre unos y otros Tantas fronteras volviéndonos locos Hay tantos muros entre las miradas Que aunque nos vemos nunca vemos nada He visto ruinas de sueños caídos Mares de fe, desiertos de olvido Y cuando más me encontraba perdido Un mapa de mí Me entregaste tú Continuemos el viaje los dos Mismo cielo, misma habitación Ya no voy a buscar Eres tú el lugar que soñé De viaje te amaré Perdí mi tren por quedarme dormido En el hotel de creerme vencido Corrí las calles del valor perdido Pensé que el viaje no tenía sentido He visto ruinas de sueños caídos He visto ruinas de sueños caídos Mares de fe, desiertos de olvido Y cuando más me encontraba perdido Y cuando más me encontraba perdido Y cuando más me encontraba perdido Eres tú el lugar que soñé Que viaje te amaré Continuemos el viaje los dos De viaje te amaré Y cuando más me encontraba perdido Y cuando más me encontraba perdido Y cuando más me encontraba perdido Te amaré Te amaré